¡Suscríbete al canal! Una vez, en una ciudad llamada Culiacán, una historia que fue cambiada por el propio Santa. Santa, al ver que las cosas no van bien, decidió darle un giro a la historia y cambiar más de una vida. ¿Qué pasa, doctora? Ocupó una operación muy costosa. ¡Pero nosotros somos pobres! Lo siento, pero es la única manera de salvarlo. Me voy a morir. ¡Me voy a morir! 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 ¡Oye, amigo! ¿No sabes dónde puede haber Spim Bar o algo así? ¡Me necesitas sacar dinero para pagar una tarjeta! ¡Buen Provecho! ¡Sí! ¡Me voy a morir! ¡Buen Provecho! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobre campana y sobre campana una asomarte a la ventana y ver a esa niña en la cuna. ¡Sin beber, sin beber, sin beber, por camino de Belén! ¡Él me puso un poquito de dinero! Santa puso todo en su lugar y entró en sus corazones. ¡Sin beber, sin beber, sin beber, por camino de Belén! ¡Ay, por qué te me dieron ahora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¿Cómo vean a los niños pobres de la tarde? No, pues no sé qué hacer por ellos, güey, me dio mucha tristeza porque estamos a vísperas de Navidad, güey. Es muy triste, ¿tú cómo los viste? Yo la verdad es tener una idea para ellos, para ayudarlos, ¿cuál es tu idea? Deberíamos de robar, robar para ellos, como Robin Hood, no, algo mejor. ¿Como Malverde? Algo así, güey. ¿Qué tienes planeado hacer? Deberíamos de robar un banco. ¿Pero crees que nos alcanza tanto dinero? Sí, vamos a robar un banco, pero un banco es demasiado. Hay que pensar en ellos como si fuera nuestro hermano, como si fuera nuestra familia. Bueno, pues hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. A las tres, una, dos, ¡Aú! Mira, este banco podemos robar. Sí, güey, fácil porque el guardia no hace nada, mira. Sí, se ve que siempre está echado ahí, sin nada que hacer. Mira, este podría ser un lugar para brincar. Está bien. Está bien. Paola, ¿no? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 It's Christmas time Ho, 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 ho Ho, ho, ho It's Christmas time At the same time miles away A little boy made a wish that day That the world would be okay And Santa Claus would hear him say I got dreams and I got love I got my feet on the ground And family above Can you send some happiness with my best To the rest of the people of the East and the West And maybe every once in a while Maybe every once in a while You'll give my grandma a reason to smile Tis the season to smile It's cold but we'll be freezing in style And let me meet a girl And let me meet a girl one day That wants to spread some love this way We can let our souls run free And she can open some happiness with me Shake it up, shake up the happiness Wake it up, wake up the happiness Come on, yo It's Christmas time Shake it up, shake up the happiness Wake it up, wake up the happiness Come on, yo It's Christmas time I know you're out there I hear your reindeer I see the snow where Your boots have been I'm gonna show them So they will know then Their love will grow And baby, live again Shake it up, shake it up Shake up the happiness Wake it up, wake up the happiness Come on, yo It's Christmas time Shake it up, shake up the happiness Wake it up, wake up the happiness Come on, yo It's Christmas time Oh, oh, ho Oh, ho, ho Oh, ho, ho Oh, ho, ho It's Christmas time ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!